Teniendo un trabajo adelantado como el que tenemos, hemos decidido la creación de dos despachos de viceministros, viceministerios, pero que hablan mucho de lo conceptual, más allá de lo burocrático y lo estructural. Uno de ellos es para la formación de la ciencia y el trabajo. Es un ministerio de ciencia y tecnología que tiene un viceministerio para la formación en ciencia y trabajo, que tendrán distintas direcciones. Y ese trabajo de colaborar con ustedes, con los trabajadores, va a tener en buena parte responsabilidad nuestro ministerio. Y nosotros ahora también estamos a cargo, por decisión del comandante del INSSES, del Instituto Nacional de Capacitación Socialista. Y bueno, ¿cuántas cosas nos puede aportar el INSSES a la formación, a la cualificación de nuestros trabajadores técnicos obreros y también en el ámbito de la formación política? Y hemos generado también otro despacho de viceministros, que es para la planificación, que como hemos aprendido a lo largo de este diplomado, es esencial en la generación de cualquier propuesta socialista, y algo que pasa a ser innovador dentro del mundo burocrático, la planificación y la aplicación de la ciencia, la tecnología y la innovación. Es decir, aquí va a estar un compañero, que en este caso es Guy Bernays, que viene de presidir FUNBICI. Y la responsabilidad de los equipos de ese viceministerio es estar atento a las innovaciones, estar atento a esos procesos que ustedes allí, la gente de Bauxilum ahorita nos hablaba de cómo recuperaron equipos, de cómo rebobinaron motores, de cómo le ahorraron recursos al pueblo, a partir de procesos de aplicación tecnológica, de investigación, de aplicación para superar y no tener que depender tecnológicamente, romper ese drama que es la dependencia tecnológica. Bueno, y ahí va a estar ese equipo.